desde marchena sevilla andalucía aquí seguimos con esta serie de vídeos que estamos dedicando aquí en nuestro canal principal a una nueva incubadora casera que estamos haciendo creo que es el tercer vídeo de esta incubadora que ya poquito a poco va tomando forma de todas formas antes de seguir ya sabes que en nuestro canal tenemos diferentes incubadoras hechas paso a paso que la verdad están teniendo bastante aceptación a lo largo de este vídeo te vamos a dejar aquí arriba una serie de etiquetas que irán apareciendo en las cuales tendrás diferentes modelos de incubadoras caseras por si quieres hacer uno diferente al que estamos haciendo ahora mismo aquí en estos sábados que llevamos ya varios haciéndolas aquí te dejo ya el primer enlace de una incubadora que está teniendo mucha aceptación y que da buenos resultados una incubadora hecha de cartón dicho esto nosotros vamos a comenzar ya de lleno en la construcción de esta incubadora y aquí está aquí la tenemos y con una ligera diferencia de tal y como la dejamos en el último vídeo que hicimos aquí en incubadoras caseras la diferencia por si no te has dado cuenta te la digo yo ya hemos dejado colocadas estas cuatro agarras estos cuatro ángulos que van a servir para apoyar lo que es el volteo automático de esta nuestra nueva incubadora suelto el destornillador aquí algo importante referente a esto es que a la hora de hacer los agujeros en esta superficie de plástico hay que tener mucho cuidado y sobre todo paciencia no apretar mucho porque nos puede saltar el plástico y echar a perder la caja le pueden salir grietas le pueden salir fisuras que evidentemente si queremos mantener esa caja tendremos que tenerlas en cuenta a la hora de la renovación del aire interior sobre todo porque en estas incubadoras de plástico si hacemos demasiada renovación de aire interior se nos va a escapar mucha humedad y tendremos serios problemas para conseguir alcanzar esa humedad relativa que necesitamos para una buena incubación nosotros hemos cogido unas tijeras que tenemos por aquí de usarla ya para todo normalmente utiliza tijeras viejas porque la verdad es que utilizando la para todo las vamos a deteriorar y mucho y lo que hemos hecho es coger la punta más fina y calentar la una vez que hemos calentado la punta fina pues con esto en las marcas que hemos dejado señaladas para colocar estos ángulos pues una vez que la perforemos ya después le podemos hacer un agujero más grande sin forzar apenas y sin riesgo de que se rompa como veis ya tenemos cortados eso colocados esos cuatro ángulos y lo importante de estos ángulos es lo siguiente veréis os lo explico estos ángulos no pueden ser muy grandes porque esto la parte bloque de lo que es la resistencia de silicona o la fuente de calor que decidas utilizar y el ventilador junto con la rejilla tiene que salir de aquí entonces si ponemos unos ángulos demasiado largo pues dejaremos atrapada aquí esta parte de la incubadora es importante que podamos sacarla para el tema de la limpieza sobre todo si algún pollito cae dentro en fin muchas cosas que se nos pueden presentar por eso si os fijáis esos ángulos no nos impiden para nada poder quitar y volver a poner lo que es este bloque vale ya después en el tema de las conexiones del bloque eso será otra cosa y yo ahora hablaremos más adelante cuando estemos conectando vale entonces ángulos que no sean demasiado grandes y que nos permitan sacar como digo el bloque del ventilador y la resistencia de silicona pero a la vez tenemos que ubicarlos de tal forma que a la hora de colocar lo que es el volteo automático la bandeja de volteo no haya riesgo de que si la giramos para un lado o para otro se nos caiga a la parte de abajo vale ahí quedaría ya ubicada la bandeja en la parte de arriba de la incubadora como ya explicamos en los dos vídeos anteriores y siempre teniendo en cuenta que la parte más alta la parte del motor no nos impida que podamos cerrar tranquilamente nuestra incubadora casera como veis podemos cerrarla y queda prácticamente en la parte de arriba justita justita pero no llega ni siquiera a tocarla vamos a cambiar el ángulo para que se pueda apreciar mejor veis ahí queda la bandeja de volteo el motor aquí en esta parte como veis no toca ni siquiera la tapa está muy cerquita muy cerquita y por supuesto aquí en toda esta superficie pues colocaremos los huevos quedarán en la parte alta y muy accesible para lo que necesitemos veis queda bastante bien y ahora sí que parece que va tomando forma nuestra incubadora y si bajamos un poquito el plano pues ahí tenemos el bloque de la fuente de calor y el ventilador y fijaros la separación que hay la voy a inclinar un poco para que lo veáis mejor es más diferencia de la que parece fijaros la separación que hay entre los huevos la bandeja de huevos y el ventilador teniendo en cuenta que el ventilador expulsará el aire hacia abajo pues después retornará de una forma yo creo que con un buen reparto hacia la parte de arriba hacia la bandeja donde irán los huevos ya después es cuestión de medir y medir es cuestión de que una vez que hayamos hecho la incubadora pues tengamos nuestros termómetros y un hidrómetro con un hidrómetro pues va de sobra y nos pongamos a medir lo que son temperaturas y humedad para ver si podemos conseguir unos parámetros adecuados de incubación ya mirando desde la parte de arriba nuevamente todavía lo podemos mejorar un poquito más os cuento quitamos la bandeja de volteo y fijaros he hecho por aquí con unos listoncillos redondos circulares de madera que tenía le he atornillado aquí estos tornillos de rosca de madera y le he cortado después la cabeza con unos alicates de corte y nos pueden servir para esto para anclar todavía más si cabe lo que es la bandeja de volteo que tengan más superficie de agarre veis colocándolo así uno a cada lado que entre justito ahora este lo vamos a apretar también un poquito más ahí vamos a ver cómo como entra un poquito fijo ahí pues ahora colocamos la bandeja y queda mucho mejor y todavía podemos seguir colocándole la tapa que no habrá ningún problema veis cierra perfectamente y tenemos mucho mejor anclada la bandeja de de volteo automático aunque llega a tocar un poquito en la parte de la tapadera tampoco va a pasar nada ahora quiero contarte dos cositas importantes para que tengas en cuenta como te dije al principio de este vídeo pues no tengo ni idea de que no podemos encontrar a la hora de que vayamos terminando cosas de que vayamos avanzando y por eso te digo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es referente al motor de la bandeja de volteo o al motor que tú tengas pensado utilizar si también la vas a hacer igual que nosotros con volteo automático hay que estar pendientes de que este motor no se caliente demasiado no se caliente demasiado porque este será un calor adicional que meterá dentro de la incubadora y un calor lo más importante que no estará controlado por nuestro termostato entonces qué ocurre yo pienso que este motor en concreto se va a calentar porque es normal que con el funcionamiento se caliente pero no va a meter en la incubadora tanta temperatura tanto calor como para que supere la temperatura interior de nuestra incubadora los 38 grados de incubación pero de todas formas hay que estar pendientes y hay que tenerlo vigilado te recuerdo si has visto solo este vídeo y no los anteriores que es un motor de giro super lento por lo cual no le vamos a poner ningún programador o timer porque no lo va a necesitar el volteo es prácticamente inapreciable simplemente se lo quitaremos del todo los tres últimos días de incubación y otra cosa a la que le tendremos que prestar mucha atención es a la parte de este bloque resistencia y ventilador porque porque al moverse el ventilador en su funcionamiento habitual no sabemos si va a haber muchas vibraciones y esta parte va a hacer que tiemble la incubadora o que suene más de la cuenta yo en principio voy a ponerlo tal cual aquí así apoyado sobre la base sin más pero si llegara a meter vibraciones o hacer ruido pues entonces tendríamos que hacer algún agujero en la base para con una brida afianzarlo a la caja con eso pues evitaríamos vibraciones y evitaríamos también ruido ya veremos cómo se comporta ya lo haremos más adelante y siempre teniendo en cuenta que todos los agujeros o todas las perforaciones que vayamos haciendo a nuestra incubadora pues las tenemos que tener en cuenta a la hora de que nos pongamos manos manos a la obra con la renovación del aire interior hoy hemos dado también un avance importante a nuestra incubadora casera paso a paso y con tranquilidad aquí te dejo otro enlace para que veas otro modelo de incubadora que hemos hecho aquí en nuestros canales de incubadoras caseras ya te digo que aquí precisamente durante el vídeo han ido a apareciendo diferentes enlaces también el enlace de nuestro canal secundario donde tienes mucha más información sobre incubadora incubación y otras cositas que también aportamos dentro de nuestros canales animarte a que te suscribas y por supuesto que activen la campanita si no lo has hecho para que te lleguen nuestras notificaciones rápidamente cada vez que subamos un nuevo vídeo hagamos un directo o todo lo que tenemos preparado para este año vamos a quedarnos ahora con otras incubadoras vuestros vídeos que nos hacéis llegar a nuestro correo electrónico ya sé que antes recibíamos vídeos a través de diferentes medios pero si no te importa mándalo a nuestro correo electrónico porque de ahí lo descargaremos más fácilmente antonio incubadoras gmail.com y por supuesto también a partir de aquí nos quedamos con esa aportación que nos hace nuestro compañero jesús gonzález desde fuentes de andalucía buenas a todos de acá desde buenos aires argentina acá están haciendo recién mis jornices que los puse hace 17 días los puse hace 17 días siempre se los puse hace 17 días así el chico que los puse hace 17 días ah y el chico que los puse hace 17 días pero en el chico que el chico que la gente se hace 15 días ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos aquí en la mañana siguiente y vamos a ver si han pisoteado por aquí a ver las huellas que hay aquí hay huellas, mira a ver son son tejones ¿ves las huellas? las huellas de tejón, no de zorro esto lo han vuelto a pisar pasa que esto es tierra suelta y no se ve mucho pues va mira los palos que dejé puestos no lo han roto pero han pasado por encima ¿ves? no están como yo los dejé eran palos que estaban bastante rígidos yo los dejé así yo los dejé así entonces se van a pisar lo que pasa no voy a poder poner la la cámara de fototrampeo porque mañana es día de año nuevo y seguramente vamos a terminar aquí entonces no voy a venir yo aquí solo a recoger la cámara aquí tienen unos señores agujeros señores tejoneras a ver si veo alguna pizarra más clara vamos, clara es aquella ve mira que pisada así de lado se ve mejor este es tejón este es tejón el zorro tiene unas almohadillas y es otra forma de pisada también hay pisadas de rata estas pisaditas las uñitas estas así clavadas son ratas ¿ves? mira esto es una pisa de rata perfecta no sé si se ve así a ver aquí se ve una, dos, tres, cuatro deditos con la almohadilla hay que saber la interpretar ¿ves? se ve perfectamente es una pisa de rata muchas veces conviven ratas con tejones conejos con tejones conejos en zorreras estando habitadas vamos coexisten ¿de qué manera? pues siempre como el perro y el gato pero y encima que se juegan la vida los conejos pero conviven pues existen bueno pues ya está estamos bien hemos visto una tejonera pues hasta aquí hemos llegado ya con el vídeo de hoy tercer vídeo dedicado a esta nueva incubadora casera que hemos empezado algunas semanas atrás y por supuesto viendo vuestros vídeos y también con la aportación de jesús gonzález siempre aprendiendo un poquito más cada día que es de lo que se trata pues poquito más que contarte desde aquí desde marchena sevilla andalucía te emplazamos aquí en nuestro canal principal al próximo sábado donde de nuevo daremos otro empujoncito más a nuestra incubadora casera por cierto que no hemos hablado del termostato porque todavía nos estamos pensando qué termostato vamos a acoplar a este nuevo proyecto que nos vemos en el próximo video